La maestría de administración les da una cordial bienvenida a la conferencia La vida emocional de las organizaciones, encuentro que hace parte del ciclo de conferencias internacionales ofrecidas por el programa como complemento a su plan académico. Saludamos a directivos, docentes y estudiantes que nos acompañan en esta tarde. Asimismo, extendemos un saludo especial a Alejandro Haddad, a quien además le agradecemos su deferencia para compartir sus conocimientos con nosotros esta tarde. Alejandro Haddad es doctor en filosofía de la Universidad de Oxford, es el fundador del Centro Global eHealth Innovation, una red que apoya proyectos de innovación en los que participan organizaciones como Disney y Apple y asesora a gobiernos como el de China y Luxemburgo, que quieren cambiar sus sistemas de salud para buscar un mayor bienestar en sus habitantes. El científico colombiano además fue escogido por la revista Time en 2005 como uno de los genios que cambiarán el planeta en este siglo. Invitamos a nuestro conferencista a dar inicio a su exposición, luego de lo que se destinará a un espacio para atender las inquietudes del público. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Y gracias por estar aquí. Sé que hay gente que nos va a estar viendo, va a estar viendo esto en otro tiempo, en otro sitio. Así que voy a tratar de que esta sesión sea prueba de futuro. Pero gracias por estar aquí, dado el evento tan importante que está teniendo lugar en este momento allá afuera. En fin. Bueno, de verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Voy a tratar de tener una dancita intelectual con ustedes. Tratemos de bailar un rato juntos. Algunos de ustedes ya saben que yo tiendo a hablar en femenino, que gracias a mi esposa Marta estoy en una campaña de equidad de género. Y el español es muy machista. Entonces, me escucharán hablar en femenino y los que se sientan incómodos, imagínense que estoy hablando de personas. Pero si hay una mujer y 200 mil hombres, decimos nosotros. Si hay un hombre y 200 mil mujeres, decimos nosotros. En español. Entonces, vamos a tratar de disfrutar un rato. Sacha, por favor, ayúdame con el tiempo. Y arranquemos. Escogí esto por una razón muy clara. Voy a comenzar con una pequeña anécdota. Y luego voy a llevarlos atrás en la historia algunos añitos. Pero yo soy médico y tengo la fortuna idea de acompañar a personas al final de sus vidas. Estas son personas que saben que se van a morir. La mayoría de nosotras no cree que se va a morir. De hecho, si fuéramos absolutamente conscientes de nuestra mortalidad, me pregunto cuántas de nosotras estaríamos aquí hoy. Fíjense, cuántas de ustedes estarían aquí si fueran absolutamente conscientes que se van a morir. Esto es lo más importante que puedan hacer con su vida ustedes. Estar aquí sentados hoy. Estarían aquí. ¿Dónde estarían? En su casa. ¿Haciendo qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Viendo el partido. ¿Por qué no nos vamos para la casa del partido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo? ¿Por qué no? Ok. Ok. Esto va a ser parte de lo que vamos a hablar. ¿Ven? Entonces, un día me llamó alguien, un amigo, y me dice, Alex, tengo un problema. Y a mí usualmente la gente me llama cuando está en problema. Le digo, cuéntame. Me dice, estoy muy preocupado por uno de mis hijos. Dime más. Me preocupa el riesgo de suicidio. Esto es serio. Cuéntame más. En menos de 30 segundos me di cuenta de que no me estaba hablando de uno de sus hijos biológicos. Me estaba hablando de su empresa. Una multinacional con 40 mil empleados en 80 países. Y el hombre me estaba hablando de su empresa como si fuera un hijo. Y ahí empecé a reconocer que lo que llamamos corporaciones son entes vivos. De hecho, la palabra corporación. ¿De dónde viene la palabra corporación? Cuerpo. De corporare. Latín corporare, que significa formar un cuerpo. Y las corporaciones se conciben, nacen, crecen, algunas se reproducen y mueren. Pero acá, hasta ese momento, para mí era chistoso, porque decían, las corporaciones son personas. No sé si ustedes han hablado alguna vez de eso. Pero en Estados Unidos en particular, durante las últimas elecciones, los líderes del sector corporativo dijeron, tenemos derecho a donar lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque como personas tenemos la libertad de hacerlo. Yo me reía y decía, eso es un truco de estos ejecutivos de las corporaciones para tratar de evadir impuestos o para salirse con la suya o para manipular las elecciones. Hasta cuando este amigo me llamó y me describió su historia. Voy a tal vez compartir con ustedes un poquito más de eso. Entonces me di cuenta de que algo se llaman las emociones colectivas. Lo que está pasando con un partido que en este momento está sucediendo aquí. Cuando se hizo el gol y la gente grita en unísono. Ese grupo, ese cuerpo que está formado por células que son personas, está sintiendo. Y eso le está pasando a muchas organizaciones y en muchos casos las emociones no son positivas, son absolutamente autodestructivas. Y esta corporación de mi amigo, decenas de miles de empleados, estaba cometiendo suicidio, estaba participando en actividades completamente autodestructivas. Y nos tocó hacerle una intervención que le hacemos a personas que se están haciendo daño y que realmente no quieren morirse. Y quiero compartir con ustedes muchas de las reflexiones que se generaron a partir de ese momento. A pesar de que nos estén grabando, siéntanse con plena libertad de interrumpirme. Tengamos un rato aquí sin tabú y sin restricciones. El que se quiere ir para su casa a dormir, si es necesario, estás cansado. Voy a tratar de mantenerte despierto, porque somos adultos. Yo creo en lo que revelé, dijo, en 1534 cuando escribió el libro Gargantúa. Era de un monasterio hipotético. Y la única ley que regía ese monasterio era, haz lo que quieras. Entonces, aquí, si no quieren estar, no estén. ¿Vale? Si quieren estar en partido, quedan 10 minutos, 15. No hay ningún problema. Para nada. Si quieres dormir, tranquilo. Si tienen el teléfono móvil, pónganlo en silencio, en vibración, en un sitio donde les produzca placer. Entonces, quiero comenzar con una imagen que me gustaría que la comentaran. ¿Qué es eso? Un harén. ¿Cómo? Un harén. ¿Qué más? Son usualmente tan callados o tan callados. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Una mezcla de culturas. ¿Qué es esto? Una mezcla de culturas. ¿Ok? Una comunidad. ¿Qué más? Hay un Dios. Hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera. ¿Ok? Fíjense, estamos acostumbrados a responder. Entonces, en este caso, ¿qué es eso? Mierda, que me estará preguntando este. Y vamos a ver cómo lo que dijo hace un ratito me da guías para responder ahora. No les va a servir para nada. Nada de hacer lo que quieran. Nada de comunidad. La vida emocional de la organización. Es una comunidad y tal. Estamos acostumbrados a jugar el juego académico. Por eso estamos aquí. Que son muy buenos en tratar de anticipar lo que el otro quiere oír para decírselo. ¿Qué más? Placeres. Placeres. ¿Cómo? Ok. ¿Y por qué no dicen? Esto es luz. De donde venga el proyector. ¿Ves? En una pared. O en un pelón. Esto puede ser una fotografía. Esto puede ser... Pero no es una escena triste. Sí, es un medio misterio. Porque, pues, la posición de la persona que está al lado izquierdo y el color azul, no es como algo, no es en total. Puede ser. Fíjate. Esto también puede ser una fotografía proyectada en un telón de una pintura de un artista francés que dejó a su familia con varios hijos, dejó a su mujer con varios hijos, era un banquero, y se fue a Tahití a buscar una comunidad idílica de gente feliz, porque estaba aburrida la vida de París en el siglo XIX. Y es posible que esta haya sido lo que ese pintor francés consideró su obra maestra motivada por la muerte de su hija favorita. Y lo supo años después. Le llegó un mensaje a Gauguin, Paul Gauguin, en Tahití, diciendo que su hija se había muerto hacía varios años. Y el hombre entró en depresión. Con unos remordimientos tremendos. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Abandoné a mi familia, porque no encontró ninguna comunidad ideal. ¿Qué encontró fue sífilis? Murió sífilítico. Y pintó este cuadro. Que no es un cuadro. Esto puede ser un cuadro. Pero es un... Estos son píxeles con distintas longitudes de onda que están estimulando nuestra retina. Esto puede ser muchas cosas. Fíjense. Muchas opiniones aquí y todas son de alguna forma correctas. ¿Por qué escogí este cuadro? Bueno, este hombre dijo que esta era su obra maestra. Y lo que describe, sorprendentemente, derecha e izquierda, y no sabe por qué, es el curso de la vida. Fíjense. Un niño, un bebé, una bebé recién nacida aquí y una anciana de este lado. Contemplando su muerte. Y entonces dijo, después de esto no voy a pintar nada más. Esto va a ser lo más importante que habré hecho en mi vida. Pero estoy trayendo aquí por otra razón. Lo estoy trayendo aquí porque el título de esta pintura es única. El título son tres preguntas. Creo que es el único cuadro cuyo título son tres preguntas. Y en el original no tiene signos de interrogación. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Estas son las tres preguntas que quiero utilizar hoy para distribuir la danza intelectual que quiero tener con ustedes. Esto es una escuela de negocios. Unos bebés preciosos. Y un hombre que te quiere mucho. Exactamente. Gracias por estar aquí. Ok. Entonces, una historia de amor muy interesante de estos dos que están aquí. Algún día pídanles que se los cuente. Ok. Gracias por estar aquí. Ok. Entonces, estas tres preguntas quiero que guíen nuestras interacciones hoy. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Cuándo comenzó el negocio? Ustedes hablan de la historia de las empresas. Tienen una asignatura en su carrera de dónde viene el negocio. ¿O no? Y si no, puede ser... La primera vez en el nuevo plan de estudios. En el nuevo plan de estudios, ¿eh? Ok. Mírense, interesante. ¿Por qué no saben y por qué no han tenido todavía una clase de dónde viene su propia disciplina? ¿Interesante? ¿Y por qué no está incluido en el currículo ahora? Yo soy preguntón, como se habrán dado cuenta. No hay nada que me haga más feliz que no saber. Y mi verbo favorito es preguntar. Entonces, ¿de dónde venimos? parece, parece, que venimos de África como especie, que emigramos y que comenzamos a sentarnos por primera vez como comunidades en el Medio Oriente, la Mesopotamia o en este caso en lo que se llama Turquía ahora, en pueblos muy peculiares que ven ahí que es diferente a un pueblo de ahora. Esto se llama Chatalhuyuk y que va en Anatolia en lo que ahora es Turquía. Esta es la evidencia más antigua de un asentamiento humano, hace más de 10.000 años. ¿Qué ven ahí? De distinto. ¿Cómo? No hay calles. Imagínense, un pueblo sin calle. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no había concepto, la gente venía de cuevas o de vivir a la interperie y cuando comenzamos a domesticar a las plantas y a los animales comenzamos a sentarnos juntos porque ya no teníamos que estar expuestos a los elementos y a los predadores pero no había el concepto de calle. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? ¿Qué pasa en el techo? ¿Cómo? La gente está en los techos. ¿Por qué? Porque no tenían puertas. Entonces, imagínense un pueblo sin calles con casas sin puertas. Que está en el puro principio. La puerta fue una innovación. Las calles también. Entonces, la gente interactuaba en los techos y ahí comenzamos como especie a intercambiar conocimiento y apoyarnos los unos a los otros. Y nos volvimos ricos. Nos volvimos ricos. ¿Bien? Nos volvimos ricos porque la riqueza todavía no teníamos dinero. Y uno de los mensajes más importantes que quiero compartir con ustedes hoy es que el dinero y la riqueza son dos cosas distintas. Las tendemos a confundir. Nos volvimos muy ricos como humanos porque teníamos mucha materia prima. Teníamos conocimiento que estábamos acumulando juntos de cómo domesticar las plantas, los animales, cómo prepararlas, etc. Y teníamos energía vital, fuego. Y la combinación de energía con conocimiento, con materias primas es lo que genera riqueza. Entonces nos volvimos muy ricos como especie. Y entonces unos años más adelante voy a hacerles escoger a propósito unos eventos como diría Sasha en su tesis doctoral. Eventos críticos en la evolución de las empresas. Aparecieron los fenicios de quien casi no oímos nosotros ahora. Los fenicios en lo que ahora es el Líbano eran muy emprendedores y tenían cedros y con los cedros comenzaron a flotar lo abrían y crearon la navegación y además inventaron la quilla y la quilla de sus barcos les permitió controlar la dirección de la navegación e inventaron el dinero. Parece que los chinos lo habían hecho simultáneamente. Pero este grupo de fenicios que tenían fenicio que tiene que ver con este color que sacaban de un insecto que se asocia con poder por eso los cardenales de la iglesia usan ese color. Entonces los fenicios dominaron el Mediterráneo mil años sin ejército. Mil años sin ejército. ¿Por qué que hacían los fenicios? Se enfocaban en la abundancia en la riqueza de las comunidades. Entonces de un lado que tenía metales en abundancia para ellos eso no tenía valor que decían denme metales y ustedes que necesitan madera traemos madera del Líbano que es lo que es el Líbano ahora le damos madera que para esta gente era tremendamente valiosa para los fenicios no tenía valor tenían unos bosques inmensos le daban metal a cambio de madera para ellos la madera era muy abundante cogían metal que para ellos era muy valioso y se lo llevaban a otros que necesitaban papel que tenían papel y necesitaban metales y crearon un círculo virtuoso en todo el Mediterráneo dándole a la gente lo que necesitaba porque lo tenía escaso en cantidad escasa e intercambiándolo por cosas que tenían abundancia y para evitar tener que cargar una vaca entonces inventaron el dinero que representaba valor representaba riqueza y con el alfabeto podían hacer transacciones comerciales muy fáciles porque ya fonéticamente este primer alfabeto fonético ya podían decir vaca una vaca no tenían vocales las vocales se las agregaron los romanos y los griegos eso evolucionó después pero nuestro alfabeto es el legado de los fenicios o de las fenicias las letras que usamos nosotros en hebreo en nuestros idiomas descendientes del latín y en el griego son el legado de los fenicios no tenían vocales al principio pero diseñaron el alfabeto como una herramienta de comercio ¿por qué? porque podían representar objetos en unos símbolos muy pequeñitos y con el dinero podían facilitar el intercambio comercial también muy eficientemente entonces la quilla el dinero y el alfabeto le dieron origen a la empresa y fueron los fenicios de quienes casi no hablamos ¿bien? ok pero nuestro lenguaje moderno con respecto a los negocios o a las empresas es muy triste ¿qué significa negocio? ese currículo del año entrante necesita bastante refuerzo ¿qué significa negocio? ¿a qué le suena? por lo menos aquí sí tiran un varillazo así ¿eh? intercambio ¿cómo? no, y tienen computadores busquen ¿qué? vale puede que sea así ¿tiene algo conectado a internet? no alguien lo tiene entonces busquen etimología del negocio se lo voy a ahorrar nec otium es la negación del ocio es lo que uno hace sin placer mierda qué cosa más triste ¿ves? la negación del ocio para los romanos para los romanos el ocio era tremendamente valioso y lo que hacían cuando no estaban pasándola espectacularmente era el nec otium el negocio ¿de dónde viene la empresa? mire el latín prendere que significa algo como captar coger o atrapar mierda atrapar atrapados en una empresa aquí está lo del negocio nec otium que no es el ocio que no es de reposo que no es de placer que no es entretenido o divertido lo que se hace por dinero y no por placer y aún en inglés la palabra business MBA Mastering Business Administration viene del inglés antiguo que significa ansiedad ustedes están jodidos ustedes están jodidas están metidos en un mundo donde hacen cosas que no son placenderas lo hacen por dinero están atrapados ¿ves? y ansiosos llevados como dicen hablando de emociones en las organizaciones ¿cuáles son las emociones más prevalentes en las empresas en este momento? ¿cómo? el estrés ¿qué más? la ansiedad ¿qué más? están haciendo el honor a la palabra desde lo que hacen frustración frustración y voy a hacer este paso a propósito para que lo digieran porque están acabando con el mundo ustedes psicopáticamente las corporaciones son la invención más poderosa de los humanos en este momento las corporaciones más grandes tienen más poder que los países más grandes del mundo y los principales líderes de las principales empresas son psicópatas gente sin sentimientos sin emociones sin empatía ¿eh? comiéndose el mundo para acumular dinero que es el principal indicador de éxito en los negocios dinero un invento de los humanos de los fenicios que se creó simplemente para representar riqueza eficientemente no para tener valor intrínseco el dinero es como una medida de longitud es un símbolo de riqueza así como el metro o la pulgada es una unidad de longitud entonces imagínense que alguien estuviera en una construcción y soy carpintero y llego al sitio de la construcción y me dice ya usted no tiene trabajo ¿por qué? no porque se nos acabaron las pulgadas no hay pulgadas pero si yo tengo energía yo sé cómo hacer las puertas y ustedes necesitan puertas y ventanas no pero es que no tenemos pulgadas eso es equivalente a lo que estamos haciendo pero usted no puede trabajar ¿por qué? porque no tenemos dinero y tenemos que balancear los libros no hay dinero pero si yo tengo conocimiento si se necesita no, no el símbolo no tenemos suficiente símbolo en los jodidos que estamos estamos dando más valor al símbolo que a lo que representa y esto es algo que no genera saciedad el dinero como es un invento de los humanos lo tenemos en cantidades prácticamente limitadas entonces uno puede comerse una comida deliciosa se la repiten 20 veces uno quiere más uno duerme 10 horas ya no quiere dormir más uno hace ejercicio después de 50 ya no quiere más sexo polvito suficiente o dos o tres pero ya no más de ahí para adelante por lo menos en ese periodo pero plata más y más y más y no hay límite entonces los riesgos grandes que tenemos con este símbolo es que es un símbolo del que podemos generar cantidades prácticamente limitadas y el que no tenemos saciedad entonces cuando somos insaciables de algo que nos inventamos entonces tenemos un riesgo tremendo porque nos montamos un sistema que nos refuerza la insatisfacción y la economía está basada en la escasez cómo manejar recursos limitados eficientemente eso es lo que es la economía y qué es la administración de empresas al final cómo gestionar recursos para optimizar la generación del símbolo de riqueza es el símbolo fundamentalmente entonces gestionemos pulgadas hay que hacer algo al respecto entonces después vino otro momento histórico muy importante estoy escogiendo eventos críticos en el desarrollo de las empresas Henry Ford abrió su primera planta de ensamblaje de carros 1913 y que hizo creó por primera vez la línea de producción con división de labores y más que los operarios fueran a la máquina crearlo todo la máquina venía a los operarios y tú tenías una función que cumplir y hacerla repetitivamente y había otro tipo que se llamaba Taylor que iba con un cronómetro a medirle la eficiencia le suena la palabra eficiencia eficiencia NBA eficiencia es que tanto puede producir uno por unidad de tiempo eso es lo que es la eficiencia y Taylor con su cronómetro veía cuántas tuercas podía poner este y el otro ah este pega más tuercas que este y este produce más carros ¿cómo podemos optimizar la producción de la planta para generar tantos carros como sea posible por unidad de tiempo y si ustedes me preguntan ¿quién es el personaje más funesto del siglo XX? yo digo Henry Ford porque ese ese abordaje a la a la economía a nuestras vidas con división de labores con actividades repetitivas ha invadido todos los aspectos de nuestra vida y lo glorificamos ahora además era nazi la única persona que creo que Hitler mencionó por nombre en su libro mi vida a Henry Ford ¿ok? ¿ok? y lo glorificamos ¿ok? entonces necesitamos trabajadores obedientes y confiables introdujimos los sistemas de educación pública ¿por qué? porque la gente sentadita en filita siguiendo instrucciones certificándose siendo premiadas por obedecer y mientras más se ajuste a uno lo que le piden mejor le va ¿por qué? porque queda listo para alimentar la fábrica porque tú no quieres a alguien en una línea de producción industrial haciendo lo que le da la gana hay que tener gente ahí que esté acostumbrada a sentarse varias horas haciendo lo mismo sin cuestionar entonces hicimos una transición tremenda de una especie que era fundamentalmente agrícola a una especie que se convirtió en fundamentalmente urbana y había que forzar a la gente a venirse del sector del campo a las ciudades el sistema educativo jugó un papel fundamental en eso y sueldo un poco más alto el símbolo vamos a pagar más la gente decía que el sueldo era esclavitud y hubo manifestaciones tremendas y violentas el día del trabajo busquen por qué el primero de mayo es el día del trabajo que estamos celebrando el primero de mayo miren en sus buscadores primero de mayo día del trabajo ¿por qué celebramos el día del trabajo? que la gente se reveló la gente decía trabajar por sueldo es esclavitud la gente se resistió mucho lo que pasa es que ahora 100 años más tarde todo el mundo quiere empleo ¿por qué? porque es la seguridad y la tetica y chan, chan, chan que venga mi chequecito todos los meses y bajo el moco como se dice y hago lo que me pidan porque si pierdo el trabajo no puedo pagar la hipoteca no puedo pagar el carro no puedo educar los niños no sé qué esclavos y lo dije recientemente trabajar por dinero haciendo algo que alguien más le dice a uno que tiene que hacer es una de cinco cosas es esclavitud prostitución merceranismo idiotez o cobardía y nos hemos vuelto una de esas cinco cosas somos esclavos prostitutos mercenarios idiotas o cobardes cuando hacemos algo por dinero que no queremos hacer yo cuando digo los futbolistas los béisbolistas lo compraron lo vendieron y anda la esclavitud obvia compraron a no sé quién por no sé cuántos millones de euros lo compraron hubo la transacción y les hacen branding les ponen el sello y los celebramos no vemos lo que tenemos a plena vista hemos creado una sociedad donde la esclavitud es más prevalente que en cualquier otra historia de la humanidad cuánta gente saldría corriendo de sus empresas si tuviera la oportunidad de largarse porque detesta lo que está haciendo la mayoría la mayoría y nos sentimos atrapados por eso es que es empresa aprender atrapar atrapados haciendo algo sin ocio por dinero apoyados por el sistema educativo que ahora los estamos a ustedes dando educación a un nivel más alto para que sean más confiables y más mediocres a un nivel más superior y mi vida es peor yo estuve en la universidad 20 años yo tengo 4 especialidades médicas y un doctorado soy más mediocre y más dócil que ustedes por lo menos en teoría en la práctica yo genero mucha incomodidad en la universidad porque yo me paro y digo ¿qué estamos haciendo aquí? ¿por qué estamos haciendo con ustedes? haciéndoles daño están pagando para que los jodamos así es en un país como Colombia por ejemplo donde no hay regulación de la gente que entrenamos cada universidad tiene el derecho de darle certificación a un cierto número de personas y no importa las necesidades de la comunidad entonces ¿cuántas facultades de medicina tenemos? 50 y pico en Canadá tenemos 16 aquí hay 50 y pico y cada una vomitando médicos y la facultad de ingeniería vomitando ingenieros y la derecha importa un huevo psicopático completamente las universidades son psicópatas también porque no hay empatía no hay compasión la familia haciendo esfuerzo los jóvenes estudiando haciendo todo y salen y no queda más si no está atrapado haciendo algo sin placer por dinero porque hay que pagar la hipoteca los carros que nos metieron que necesitábamos símbolos de estatus y ahí caemos imagino que habrán estudiado la obsolescencia programada los productos diseñados para que se dañen antes de tiempo ¿para qué? para que tengamos que comprar otros nuevos ¿bien? y muchos de ustedes van a verse esclavistas a exprimir a los otros menos favorecidos ¿bien? ¿qué dice Sasha? bueno o tener una conversación de adultos es decir ¿qué diablos estamos haciendo? es que esta es nuestra vida y díganme algo porque están más dóciles de lo que yo pensaba no hay otra alternativa ah esa es la pregunta no hay otra alternativa pero yo creo que si uno tiene un propósito superior o sea que lo que haga lo disfrute porque siente que está aportando de una manera maravilloso si tiene un propósito superior ¿cuál es el tuyo? aprender y ayudar a otros a que aprendan conmigo maravilloso fíjate el mío es preguntar y provocar formas de pensar distintas para desafiar el establecimiento porque estamos en un momento en donde nuestros modelos económicos nos están empobreciendo nuestros sistemas de salud nos están matando nuestros sistemas alimentarios nos están envenenando nuestros sistemas financieros nos están empobreciendo nuestros sistemas políticos nos están oprimiendo entonces ahora sí que necesitamos más que nunca un propósito superior pero sola te come el sistema porque si de verdad quieres que la gente aprenda lo que tiene que aprender te vuelves peligrosa y te eliminan inmediatamente entonces con mucho cuidado con el propósito superior porque puede ser los valores y la misión de una empresa que es psicópata entonces tú te satisfaces personalmente que está muy bien a costa de los demás ¿dónde trabajas? aquí ahí está ¿eh? dile al rector ¿por qué estamos produciendo tantos medios? ¿por qué estamos produciendo tantos ¿por qué no rebajan los números y los ajustan a la sociedad? porque se acaba la institución que habría que cerrar la mitad de las universidades del país porque no las necesitamos y si la educación de verdad la educación ¿eh? es darle a las personas elementos para que sean capaces de tomar decisiones que contribuyan a una vida plena que es lo que debería ser la educación entonces yo miro todos los currículos o currícula que es realmente el plural de currículos ¿eh? y ahí no hay nada que esté enfocado en que la gente tenga las personas tengan una vida florecida y plena ¿qué diablo? vamos a volver los especialistas vamos a darle competencias para que vayan a joder a otros y a dejarse joder ¿eh? educación para el trabajo lo llaman en política ahí está educación para el trabajo ¿y es trabajo dónde? es trabajo ¿eh? en donde va uno pum 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 que si uno tiene poquito poquita educación lo que llamamos educación entonces hacer trabajos ¿eh? repetitivos o en fábrica si uno tiene un poquito más educación entonces termina uno en cubículos deshumanizados irreemplazables y lo sabemos por eso nos quedamos más callados porque si tú dices algo que no le gusta a tu jefe te echan y hay cinco personas que quieren tu puesto y ya para el momento en que te des cuenta ya estás hasta aquí de deuda de cosas que no necesitabas ¿eh? pagándole a los bancos por alimentar a las corporaciones con la complicidad de los gobiernos ese sí que es el eje del mal dale dale me gusta porque estoy hurgando hasta donde me da para que me respondan ve lo único que falta es darle una cachetada escupirlo a que me reaccionen ¿eh? exactamente ahora sí ahora sí vamos a suelta chicos échalo pero 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 yo estaba esperando el pero eso dentro de ese esquema que usted plantea también existe si bien puede ser válido de muchísimos aspectos también existe un grupo muy importante de personas que entramos en el sistema o que no que entramos que estamos en el sistema en el que nos endeudamos porque queremos logramos los objetivos de la vida que buscamos y no necesariamente somos ni escados ni manejados ¿qué haces tú? yo trabajo en una compañía que recicla llantas y presta servicios ¿y de quién es la empresa? de un grupo familiar ¿y a quién le reportas? de una empresa tuya entonces tú eres emprendedora ¿cuánta gente jodes? para poderte salir con la tuya no sé ¿tienes datos de clima? momento momento si se quiere ir no comen entiéndeme que es muy fácil cuando uno es el dueño de la empresa decir está aquí voluntariamente ¿tienes datos de la satisfacción de tus empleados? básicamente no, no, momento aguántate los datos en cifras con un balance no entonces ¿por qué no? ¿cómo sabes que están felices trabajando contigo? que no es la familia la que está feliz lo bueno aquí es que somos el poder nosotros aquí no están ¿me entiendes? nosotros estamos aquí porque somos privilegiados y además un poco distinto que nos estamos viendo el partido de Colombia por Perú por alguna razón ustedes están autoseleccionados por estar aquí y estoy tratando de hurgarlos yo tengo mis propias empresas también y vivo muy feliz ¿me entiendes? trabajo en una universidad y me siento cómplice de lo que estoy haciendo ahí y me justifico tratando de pensar que protejo a mis estudiantes del sistema educativo y trabajo en el hospital más grande de Canadá que tal vez es la causa más grande de mortalidad del país pero entonces yo digo es que yo ayudo a mis pacientes porque yo les doy amor y tal pero soy parte de una maquinaria entonces en ese esquema en ese esquema simplemente todos terminamos por más parte de una maquinaria fordiana por decirlo de alguna manera llanta imagínate fordiano puro yo sí claro 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 no hubiese habido un negocio para mí claro pero el tema el tema está en esto en que en que como lo otro es es yo mido los míos anónimamente y monitorizo sus niveles de felicidad y de florecimiento y tenemos una escala que mide 9 dimensiones y 36 indicadores y te voy a mostrar de otra empresa que le voy a mostrar una empresa colombiana que lo está haciendo con nosotros que puede ser de utilidad para ustedes porque cuando uno es el jefe como a la reina de Inglaterra el mundo le huele a pintura fresca a la reina de Inglaterra me imagino que todo pensará que el mundo huele a pintura fresca porque antes de que llegue la gente sabe que va y le pintan los benditos sitios y se lo pintan antes entonces llega jiji pintura que es sorprendente el mundo huele a pintura entonces cuando uno es el jefe tiene mucho que tener mucho cuidado porque la percepción que uno tiene y nos queremos tanto nosotras mismas que es muy difícil reconocer que somos parte del problema porque nos queremos que por definición somos egomaníacos entonces es muy difícil para nosotros reconocer que somos parte del problema pero es perfecto o que no se pueden ir yo no pero los beckers que progresan con las comillas que le pondría a usted a la palabra en el sistema en que estamos que el uno que compra el carro que le termina pagando al banco que compra la casa que termina pagando al banco en los niveles o en los no son los niveles los objetivos del progreso que es el progreso para allá voy los objetivos de ese progreso como se mide si el tipo para la casa yo supongo que está feliz supones no sé yo no sé tú supones yo supongo que no entonces entiéndeme está feliz porque es un trabajo por eso no sé yo no sé de hecho estoy diciendo le dije que lo iba a provocar yo no sé tú pareces más seguro tú pareces más seguro que yo no estoy yo no sé yo tuve que medirle los niveles de felicidad a todos los miembros de mi familia y de mi equipo de trabajo anónimamente y sin que yo fuera parte del proceso y crear unas condiciones absolutamente extraordinarias para poder llegar lo más cercano posible a como se sienten porque la gente está muy atemorizada tengo un tío que tiene finca me quieren me quieren me quieren hasta cuando un día los trabajadores dejaron el radio teléfono abierto y él iba para la finca y dice ahí viene ese turco hijo de puta y él oyó a sus trabajadores y esta vaina eso para mi tío eso fue horroroso mira esto eso fue un choque como así si es que están felices es que pueden irse cuando les da la gana es que no sé qué el turco hijo de puta ya viene para acá entonces tenemos que tener mucho cuidado con como percibimos nosotros la realidad como con el cuadro de Gauguin que comunidad que es lo que quieras y no sé qué porque tenemos la maquinaria mental diseñada para interpretar nuestras percepciones en una forma que se ajusta con lo que queremos escuchar con lo que queremos somos humanos entonces aquí lo que estoy haciendo es lo que se debería hacer en la universidad esto es universidad esto es educación yo soy un profesor de universidad yo hago esto porque mi misión es provocar y cuestionar y cuestionarme primero y ser un modelo porque no hay mejor sermón que un buen ejemplo estoy diciendo si mi nombre es Aleja Day soy parte del problema yo trabajo en un hospital que tal vez mata el más grande de Canadá tal vez el que más mata gente del país y trabajo en la universidad pública más grande de Norteamérica tal vez la productora de mentes mediocres más grande de Norteamérica y soy parte del problema probablemente espero que no yo creo que mis estudiantes se beneficien pero me toca evaluar y creo las condiciones hablen con mis estudiantes sin que yo esté y pregúntenles cómo están y nos hemos echado años de trabajo porque entendemos que tenemos la posibilidad de promover bienestar y florecimiento mutuo y tenemos responsabilidad de ser los unos con los otros y en la mayor parte de los casos yo soy el problema una estudiante mía me dijo un día Alex no es considerada posibilidad de que tú seas la fuente del problema me lo dijo así y tenía razón pero para que llegáramos a ese punto a que una estudiante mía me dijera es que usted puede ser la causa principal del problema no te imaginas lo que requirió para no decirle lo que porque me hirió el ego yo soy la autoridad yo soy el poder en mis manos está el futuro de mucha gente entonces yo prefiero pensar yo voy contigo que me están diciendo lo que yo quiero oír no necesariamente lo que yo tengo que oír y que tengo que hacer esfuerzos tremendos para crear los mecanismos que me permitan llegar más cerca de eso porque estamos en una sociedad en donde estamos completamente monitorizados mira el gobierno puede activar mi micrófono sin que yo sepa aunque el teléfono esté apagado oigan las entrevistas de Snowden y estamos atrapados entonces nos da miedo perderlo que sabemos que vienen 10 personas atrás a hacer lo que hacemos nosotros que no se quejan y por menos plata habían dos comentarios uno atrás y luego recuerda estoy hablando de donde venimos estoy apenas hablando del pasado después viene donde estamos y para donde vamos recuerden tres preguntas de donde venimos donde estamos y hacia donde vamos estamos apenas en donde venimos aguántate en el trabajo uno hace eso para cuando tenga tiempo libre puedan hacer lo que quiera y puedan disfrutar como quiera entonces uno sabe que tiene sacrificio en ese momento y que le puede decir a un empleado le puede decir no, haga lo que quiera pero también dependen otras 50 personas el trabajo que está haciendo esta persona entonces si esa persona no está haciendo lo que le corresponde entonces puede afectar también la posibilidad de que esas otras personas quizás le están dispuestos a ver lo que están haciendo no disfruten cuando ya tienen el salario cuando ya pues produjeron lo que tenían que producir o se efectuó la transacción o se generó el negocio entonces yo le pongo un empleado no, pues si el empleado mismo ya me dice la felicidad misma pues que quiere que hago que puede hacer para que esté más contento pongo un ventilador que hago no, porque me pague más el mismo ya ya está sometido a ese sistema ok, ok eso es lo que estoy describiendo donde venimos ya tú estás hablando donde estamos estoy llegando el modelo industrial penetró pasado penetró todos los sectores penetró estamos llegando a este momento y esta es una universidad es un sitio donde tenemos que hacer nuestras preguntas conscientemente sistemáticamente juiciosamente porque somos los más privilegiados los más privilegiados y mi única intención aquí es esto provocarlo un poquito a que tengamos este tipo de conversaciones pues sería maravilloso que te grabaras y te escucharas después ¿eh? ¿cuánto ganan tus trabajadores? ¿cuánto ganan los trabajadores? los que están abajo y tú tendrías ese mismo sueldo y tú pedirías más si estuviera en su situación probablemente sí claro entonces la pregunta es cuál es la pregunta ¿eh? la pregunta es cuál es la pregunta no justificarnos que es lo que tendemos acceso de todo cuando estamos en posiciones de poder pasado 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 espera estoy diciendo que aguante un momento ¿eh? si no estás de acuerdo con esto vale que de ahí venimos es lo que estoy diciendo no estoy diciendo que no hay salida que no hay forma no, no estoy diciendo esta es la evolución de las empresas y todavía no he llegado a donde estamos ¿eh? pero ya voy para allá mira ¿quiénes somos? herramientas en un sistema de producción masivo ¿eh? sobre el que tenemos muy poco control ¿eh? donde somos fácilmente reemplazables en un contexto deshumanizado y es que es muy miedoso a mí esto se me hace miedoso y es más fácil justificar lo que está pasando para sentirme cómodo porque es que la ansiedad que esto genera cuando se da cuenta que si uno desaparece vienen cinco más ¿eh? por menos ¿había una pregunta antes? no, pues dejemos a quiénes somos porque lo que está adelantando ok, ok yo sí tengo una pregunta Alejandro o sea el problema viene siendo en realidad el dinero o el negocio lo que venimos hablando o en realidad el problema del poder ah ya vamos a si yo me pongo a ver desde el inicio pues desde que estamos en la primera figura la verdad es que siempre la gente ha querido ser lo que era el digamos que el líder de la manada el 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 problema de envidia ¿no? siempre un problema de querer hacer ser como las otras personas al mismo arriba para mí el problema no es el problema industrial para mí el problema es el poder bueno, fíjate y el poder que en este momento se refleja por la acumulación del símbolo ¿eh? la acumulación de dinero es un reflejo de poder en cierto sentido ¿eh? es probable es probable hay que mirar para atrás hay que mirar para adentro ¿eh? entonces esta es una de mis fotos favoritas Alex adelante la pregunta por más de más pues el sistema y uno cae en cuenta que es que los objetivos de uno de los de ese mismo sistema no se puede negar pues que que la sociedad tiene que tener una estabilidad en su crecimiento un crecimiento de 10 mil años que mencionabas hacia atrás no puede ser tan dependiente de una sola generación más que eso de donde vamos y de donde estamos es uno de los trasladores que seríamos sin el sistema no sé pero usted está hablando de crecimiento que es otra de nuestras obsesiones pero hay unos economistas como como Serge Latouche Latouche ¿eh? que está hablando de crecimiento que nosotros asumimos que hay que crecer y tenemos recursos finitos ya hace un mes nos consumimos todos los recursos que se necesitarían con un planeta para si toda la humanidad viviera como vivimos en Canadá ¿eh? entonces tenemos recursos finitos y queremos crecer infinitamente porque pagamos y idealmente a doble dígito entonces crecer crecer pero no paramos a decir oye mi ¿por qué crecer? vamos a cuestionar un poco cuál es la importancia del crecer ¿por qué no estabilizar? ¿por qué no redistribuir? ¿por qué? no sé pero el mismo hecho de que pensamos que crecer es un requisito esencial ¿eh? ya nos limita las posibilidades ¿pero es que esa misma limitación no está como fundamental en los derechos intergeneracionales? no sé nosotros vendimos nuestra casa hace nueve años nuestra familia lo decidimos y lo regalamos todo lo único que yo poseo cabe en dos maletas decrecimos y nos aumentó los niveles de felicidad en la familia ¿pero no dejaron de tener hijos? sí ya teníamos los hijos dos para no aumentar el número de la población del mundo entramos dos salimos dejamos al mundo con dos ¿eh? y fue una decisión consciente en nuestra familia ¿pero no hace más que ser? sí pero del mismo número y ahí yo estoy de salida ¿eh? y el número de reemplazo de la población es 2.1 de reemplazo en un país que tiene 1.4 de tasa de fertilidad ¿eh? entonces decidimos tener el mismo número que recibimos nosotros no más ¿eh? y decidimos de crecer y tenemos un límite a partir del cual lo regalamos todo porque a mi esposa le hace feliz dos cosas me dijo ¿qué es lo que más feliz te hace mi amor? que si mujeres si mi esposa es feliz yo soy libre me dijo yo quiero claro 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 entonces le dije mi amor ¿qué te hace feliz? porque lo voy a hacer una de mis prioridades me dijo yo solo necesito dos cosas de ti buen sexo y no tener problemas económicos mire, mire, mire ok entonces le dije ok buen sexo tú me dices ¿cuándo como? ¿de qué forma? y tal y yo ahí estaré voy a comer bien voy a hacer ejercicio me preocupa lo de no tener problemas económicos ¿qué significa eso? y nos tocó sentarnos hacerlo explícito le gusta el sur lo y gusta no sé qué y tal yo sé a mí me importa un huevo y un día vine de África donde vi familias decimadas por el SIDA 16 familias en un sitio más pequeño que esto abuelas cuidando a los niños que los papás habían muerto gente viviendo con un dólar al día y mujer comprándose una cartera de Louis Vuitton edición especial y me partió el corazón pero para ella es importante entonces nos sentamos digo ok ¿qué es importante? esto es importante para ti son sus dos negociables buen sexo y no tener problemas económicos mis dos no negociables en mi vida es poder hacer preguntas con libertad y no hacer nada por plata hago cosas por placer y la plata es un efecto secundario esos son mis dos no negociables y son explícitos en nuestra casa mi esposa sabe cuáles son mis dos no negociables y yo sé cuáles son sus dos no negociables entonces como para ella es importante para mí es importante y nos sentamos ¿cuánto quieres de ropa? tanto ¿cuánto viaje? tanto comida? tanto educación de los niños y nos hicimos una lista juntos porque juntos somos socios no es que yo le dé somos socios en la vida y salió la cifra y le dije ¿qué te parece? muy buena maravilloso agrégale 30% sí vamos a tirarle 30% más ¿por qué? porque la evidencia muestra que todos queremos 17% más en promedio cada año ya estaba anticipando dos años de tranquilidad ¿eh? entonces agreguémosle 30% ¿qué te parece? para contingencia maravilloso digo ¿qué? eso lo vamos a ajustar a inflación canadiense no colombiana canadiense cada año y eso es nuestro límite de generación de dinero para que tú estés feliz yo no lo necesito pero vamos a lograrlo haciendo cosas juntos que no me fuerce a mí a hacer cosas por la plata ¿eh? y decidimos como pareja eso y cada centavo que pasa a ese nivel lo donamos anónimamente pero no queremos crecer ¿eh? entonces esa suposición de que el crecimiento es esencial es necesario es cuestionable y estudien a Latouche Serge Latouche ¿eh? economista francés un médico hablando de la Estadina que ya me ha hecho la educación a mí ¿cómo? me importa un huevo la junta de socios ¿entiendes? entonces escúchame claro en un contexto donde hay junta de socios te dice ¿tú qué crees? ¿ves? no, no por eso es la vida que tú escogiste y esta es tu decisión y te pareces muy feliz le estoy contando un ejemplo estoy cuestionando no me chupo el dedo ¿tú crees que soy un tonto? por supuesto que la economía y hay que pagarle a la gente que se va a pensionar entonces hay que tener crecimiento pasativo lo entiendo todo entiéndeme que no estoy dame el beneficio a la duda ¿ves? sabio no soy pero inteligente sí, diabólicamente inteligente ¿ves? pero no sabio todavía y creo que nunca seré ¿ves? entonces yo entiendo por qué hay que crecer y cuáles son los mecanismos y estamos en una ideología neoliberal capitalista consumerista todo ¿ves? y me he leído los libros también pero que sea así y que deba ser así son dos cosas distintas y que uno es cosa que su vida esté regida por esas reglas o no es otra historia que por qué yo lo entiendo pero que me digas que el crecimiento es esencial no, ¿por qué? ¿eh? ¿qué significa el bendito bienestar social? mira esto mira esto esto no es mira esto bienestar social y ya tengo que actualizarla son 60 las 60 personas más ricas del mundo tienen más dinero que 3.500 millones de personas no sé esa es una falacia que hay el trickle down que es el lenguaje de los republicanos americanos que yo soy ¿me entiendes? generador de riqueza ¿qué mierda? se fueron los empleos para la China la situación en los Estados Unidos ahora es dramática ¿eh? ¿por qué? porque el sistema está diseñado para promover la acumulación del símbolo ¿eh? no para generar bienestar ¿eh? que lo que uno espera teóricamente es que genere bienestar pero cuando uno mira los datos la evidencia las brechas no podrían ser más grandes las brechas no podrían ser más grandes en Canadá en Estados Unidos ¿eh? entonces ¿dónde está la evidencia que valide que el modelo neoliberal capitalista de consumirista que tenemos en estos momentos genera más bienestar si en términos del símbolo estamos más jodidos que antes porque la brecha es más amplia ¿eh? la principal causa de presión de descapacidad laboral en el mundo la depresión en el país donde se inventó el capitalismo tenemos el 99% diciendo oiga se le fue la mano ¿eh? y cuando uno mira el cero el pero el pero es perfecto ¿me entiendes? escuchen el pero cuando escuchen el pero pasa un ejemplo ¿por qué estoy reaccionando así? ¿eh? y traten de tener una experiencia un poco extracorpórea para tratar de analizar el sentimiento que te despertó y te motivó a ser el pero me encanta porque uno de mis objetivos era engancharte ¿eh? te echaste una buena siestecita y no está mal no está mal ¿bien? ok vale entonces no, no vale está bien porque es una necesidad fisiológica la pregunta es ¿por qué estás trasnochado? espero que hagas una noche espectacular no trabajando como un esclavo para cumplir fechas límites que detestabas para satisfacer a alguien que tuviera que ponerte un chulo ahí en una casilla ¿eh? entonces miren 1% de Estados Unidos ¿eh? que es nuestro modelo la palabra desarrollo ¿de dónde salió? como la usamos nosotros 1949 Harry Truman la alianza para el progreso ¿eh? la primera vez que se usó la palabra desarrollo como la tenemos nosotros ahora 1949 después de la segunda guerra mundial ¿por qué? porque los gringos tenían ya tenían una infraestructura tremenda ¿eh? que se desarrolló bárbaramente con la energía de la guerra y había que vender productos ¿eh? entonces ¿qué es desarrollo? vivan como nosotros y Hollywood nos los embuteó y las propagandas y todo ¿eh? entonces cada uno tiene que consumir sus cosas para multiplicar ¿eh? el mercado por el número de personas que existen en la sociedad y se les agotó se les agotó el modelo está agotado ahí arriba ¿eh? agotado cuando uno ve ese tipo de cosas dice ¡upa! ¿eh? tal vez es el momento de decir un momento vamos a ajustar un poquito las cosas yo soy comunista eso falló también pero el capitalismo falló fracasó también y este es el momento en donde nosotros la clase el grupo pensante tiene que tener conversaciones sobre si hay la opción de una alternativa pero nosotros somos los privilegiados muy fácil yo estoy en 0.01 tengo dos cátedras de puta madre como dicen los españoles fíjense machista el lenguaje puta madre que horrible ¿eh? lenguaje machista las malas palabras son fundamentalmente femeninas y casi todo lo positivo es masculino precisamente llegaste a esta diapositiva y va muy en línea con lo que yo quería decir la cosa sí está grave estoy de acuerdo en que el sistema absorbió al ser humano y ya es algo mucho mayor pero bonito precioso vale 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 maravilloso pero ahí viene la justificación fíjense cada vez que usamos pero estamos tratando de justificar algo que nos causa disonancia cognitiva ¿eh? entonces está bien está bien y esto está bien cada uno de ustedes ha dicho pero ¿eh? históricamente creo que no ha habido ningún modelo perfecto ¿y quién está diciendo modelo perfecto? cada uno ya no se mira no me estoy chupando al dedo los humanos no somos perfectos y nunca tendremos perfección en este momento creo que está pasando algo en el mundo y es que estamos llegando a un punto de inflexión las personas más ricas del mundo Warren Boppel creo que es un tercero Carlos Glim gente que está muy muy por encima ya está empezando muy encima de qué digamos del promedio bueno son el top top delante yo me imagino Warren Buffett ochenta y pico de años meando yo soy médico yo soy médico decenas de billones de dólares en el banco el símbolo tiene la cuenta de banco llena de símbolos el oráculo de Omaha y tal ¿eh? y se para al frente el inodoro porque yo creo que nadie más puede mear por él ochenta y pico de años por definición tiene una próstata grande si no se lo operaron ya y se le cargaron la vida sexual que le quedaba nosotros ¿eh? y se para y le cuesta trabajo mear no le sirve para mierda esos billones de dólares el por encima de qué tiene ochenta y cuatro años yo no quiero tener ochenta y cuatro años en este momento que envejecerse es terrible encima de qué fíjate el simplemente usar el lenguaje por encima de qué de símbolos tiene más símbolos en la cuenta por encima de qué pero fíjate ¿por qué encima? porque no abajo porque no decimos un psicópata mentalmente a alguien que a los ochenta y cuatro años no haya dado todo ese dinero que ni siquiera a sus hijos se los dio ¿eh? le dio más plata a Bill Gates a la fundación Bill Gates el tipo más rico del punto y le pone su apellido a la fundación ¿inseguro? ¿qué necesidad tenía Bill Gates de ponerle su nombre a la fundación? inseguridad ¿eh? ¿por encima de qué? ¿eh? estamos valorando el símbolo tal vez más que lo que representa fíjate pero, pero, pero sí, sí vale, vale es porque la gente más influyente es la que a la larga genera cambios ¿seguro que genera cambios o mantiene el status quo? momento tú estás suponiendo que la gente en poder genera cambios ¿por qué no consideras la posibilidad que la gente que está en poder no quiere cambios? al que menos le interesa el cambio es el que está en el poder ¿para qué vas a cambiar las cosas si estás mandando? entonces esa suposición de que la gente más influyente es la que produce el cambio tal vez cuestionable también pero ¿por qué tienen el poder de lograrlo? pero otra vez pero fíjate interesantísimo ¿por qué voy a querer cambiar yo las cosas si el sistema me está haciendo cada vez más poderoso y más influyente? ¿eh? el cambio no va a venir por ahí ajá aguántalo fíjate qué bonito esta es la universidad ¿eh? para mí esto es la universidad por eso estoy en la universidad por eso estoy profesor porque es el espacio donde todavía podemos pensar podemos cuestionar las cosas podemos soñar ¿eh? qué maravilla esto para esto es que es un envidio ¿eh? no para volverlos más dóciles y más mediocres de lo que ya entramos ¿eh? entonces fíjate esa sonrisa me gusta porque estoy haciendo cosquillitas en el alma ese es mi papel que estén de acuerdo conmigo o no irrelevante que estén provocados y despiertos ahora sí que estamos despiertos ¿eh? al principio es que los fenicios está viendo hasta dónde los iba a llevar ¿eh? estoy calentando motores ¿eh? ok bueno yo primero que todo pues estoy aquí como en un ambiente muy distinto yo vi esta charla por internet trabajé tanto mucho tiempo y pues la verdad los conceptos que manejan pues no estoy tratando de asimilar pero pues no los domino sin embargo lo que ha hablado me llama la atención algo que ha quedado como muy entre interés que a mí me parece o pues que pasó rápido me parece como que es fundamental en esa solución en esa búsqueda de alternativas y es que yo veo que la educación entonces está muy equivocada porque entonces si lo que estamos pretendiendo es que el ser humano sea feliz lo que debía pretender la educación es ayudar si la intención es que seamos felices pero si la intención es que alimentemos un sistema productivo que necesita gente dócil capaz de hacer actividades repetitivas por la mayoría de su vida justificándose por todas las razones que hemos oído ahora entonces el sistema educativo está haciendo lo que tiene que hacer ¿cuántas veces te hablaron de felicidad en el colegio o en la universidad? como subjetivo no, no, pero ¿cuántas veces te hablaron de felicidad y que el objetivo de estar en un salón de clases era que tuvieras florecimiento como persona y desarrollo máximo de tu potencial y ser feliz? ¿cuántas veces o lo escuchaste en el kinder en la primaria en la secundaria en la universidad si fuiste? ¿cuántas veces hablaron de que el mayor indicador que el mejor indicador del sistema educativo era el nivel de felicidad de los estudiantes? entonces es una suposición de que eso era lo que no, no es lo que es esto está diseñado con un agravante o por lo menos en un país como el nuestro con una iglesia que apoya ese proceso por supuesto por supuesto y que jode a las mujeres y ustedes son las principales en apoyarlo ustedes son las pecadoras o son prostitutas o vírgenes o santas y son las culpables del pecado original y con una culpabilidad tremenda y no pueden ser curas no pueden ser papa y papa Francisco el papa Francisco apoyó lo que Juan Pablo II había instituido con un proceso terrible para cerrarle la puerta a la ordenación de las mujeres entonces claro es una herramienta también que contribuye al resto porque vas a tener una mejor vida después sufre aquí sufre aquí pero mira como se viste Francisco y donde vive que saca un fiat ahí para las cámaras es otra cosa ¿eh? y lo queremos todos y Jesuitas y yo lo admiro y espero que haga cosas todavía está para mí está en periodo de prueba y cuando lo veo en el papamóvil con el vidrio a prueba de balas digo y si la muerte es tan buena ¿por qué se ponen los papas detrás de un vidrio antibalas? ¿eh? entonces empieza uno para uno un poquito y aprovecha el estar en la universidad que es la única ventaja que le queda a la universidad la libertad de expresión y la protección de tiempo para pensar esa es la mejor excusa que deben tener ustedes no es el título título les voy a dar dos o tres sitios internos donde lo pueden comprar y nadie chequea al final ¿eh? no es el título no son las letras es esto tener el espacio para cuestionar las cosas ¿eh? y ver cómo nos ayudamos las unas a las otras a tener la vida más agradable posible ¿tú quieres decir algo? sí, sí una pregunta has mencionado varias veces ahorita el tema de la felicidad que es un cuento que es que acababa yo nunca he sabido qué es ¿no? o sea por cierto a todo el mundo le parece algo distinto me encanta cuando tu esposa te dice bueno a mí me hace feliz el sexo no, no, no buen sexo contigo ¿eh? aguántate exacto exactamente eso hay que cualificarlo aquí un poquito ok ok muy importante sí no tener ningún tipo de preocupación económica entonces ahí dice uno bueno esa es la felicidad para ella sí, claro para ella y me tocó preguntarle y a mi mujer le dije yo necesito tres cosas de ti primero que seas explícita yo no leo mente ustedes las mujeres leen mente yo no yo soy un hombre incompleto yo no tengo dos cromosomas X yo tengo uno X y uno X incompleto que lo llamamos Y porque somos los hombres pero es un X incompleto ahí en la pata esa de ese cromosoma se nos fueron muchas cosas que tengo tres hijas tenemos tres hijas una esposa y tengo una nieta ahí se nos fueron cosas y creo que la capacidad de la mente se nos fue ahí yo le digo Marta por favor Marta no Marta Marta por favor se explícita y háblame como un retardado mental quítame 50 puntos del cociente intelectual dime las cosas despacito y clarito y pregúntame pídeme que te repita lo que me dijiste para asegurarme que entendiste primera yo le pedí tres cosas fíjense ustedes miren las mujeres como se están riendo hombres aprenden ok hombres aprenden ok segundo Marta por favor Marta sé razonable sé razonable ponme metas ponme objetivos ponme expectativas que tú sabes que yo fácilmente voy a lograr y condicionan y cada vez que lo logro como un perrito ok claro 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 y entonces me vas poquito a poco y yo voy siguiendo pero si tú me pones una expectativa que yo no puedo llenar yo voy a estar frustrado y tú vas a estar frustrado y te vas a preguntar por qué diablos te casaste con ese tipo entonces más bien ponmela tú sabes ponme y dame poquito a poquito y bravo 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 de periné de vez en cuando como los perritos la rascadita y tal vale ok y tres tenme paciencia porque tengo buenas intenciones y te quiero y quiero que seas feliz no quieras que hagas las cosas para mañana y si tú haces esas tres cosas yo espero exceder tus expectativas 36 años juntos y más felices ahora que antes pero por qué porque soy mi peor enemigo y me tocó crear una junta directiva personal tengo siete personas que me protegen de mí imagínense esa preguntadera uno solo entonces Marta me evalúa los doce de cada mes en cinco áreas distintas mis hijas me evalúan los cuatro de cada mes mis asistentes me evalúan el viernes y el lunes tengo dos asistentes ellas me evalúan qué tan buen jefe soy qué tan buen maestro soy con mis estudiantes qué tan buen médico porque están participando en mis actividades clínicas y tengo una parejita de amigos que tienen 90 y 91 años donde me mandan los demás cuando no me aguantan ¿eh? ¿por qué? porque soy mi peor enemigo no hay nadie que me pueda joder más que yo no hay nadie que me pueda entrucar más que yo no hay nadie que me pueda hacer más daño que yo y yo no me puedo proteger solo porque los humanos tenemos la tendencia a autodestruirnos ¿eh? entonces no es solo no, no, esto es parte de un proceso fíjense así como lo es el MBA Marta tiene un MBA de Kellogg's Zulich en Canadá el número uno de los MBA ejecutivos y lo hicimos juntos porque yo me leí todas las cosas que están leyendo ustedes todos los casos de Harvard todas esas ella llevaba yo mira pim, 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 pim y hacía los trabajos con ella yo hice el MBA con ella ¿eh? y nos preocupó mucho cuando llevaba seis meses el MBA y se dio cuenta que no lo necesitaba no sé si les pasó a ustedes esto es puro sentido común organizado pero las letricas me van a convenir ¿eh? por cualquier razón pero en los seis meses uno un MBA y se da cuenta que no lo necesita ¿hasta qué punto esa tendencia de autodestruirnos nos lleva a creer que crecer ser una empresa es lo que realmente nos va a aportar como personas y creemos que la felicidad la simpleza es una palacia y es la felicidad ahí voy entonces muchas gracias dígame que voy para allá recuerda que estamos en donde estamos ¿eh? España hace unos añitos pero un segundito voy antes con plata de la Unión Europea está construyendo infraestructura ustedes no se imaginan lo que fue España en los primeros ocho años de este milenio impresionante ¿eh? y pum el sector inmobiliario se colapsó y ahora hay una generación que le dicen la niní ni estudian ni trabajan dicen España que viene tiene una generación perdida más del 50% de los jóvenes no tienen empleo y los que tienen empleo están subempleados en España nuestra madre ¿eh? patria ¿eh? y salen a manifestaciones como estas si no nos dejan soñar no los dejaremos dormir si no nos dejan soñar ¿por qué? dijeron ¿ustedes no dieron que estudiáramos? que fuéramos juiciosos estudiamos aquí tenemos el grado ¿dónde está? el trabajo que nos dijeron que iba a estar al final del arco iris ¿no? pues no y a los papás como se dice ayer los están y a las mamás las están cesando y los abuelos con las pensiones están manteniendo muchas familias en España ahora ¿eh? entonces esto está empezando a generar malestar por todos lados ¿eh? la primavera el movimiento de ocupar Wall Street y todas esas cosas la gente está diciendo es que esto la moto que nos vendieron no era tan buena como esperábamos yo hice lo que tenía que hacer una o dos generaciones atrás la gente trabajaba estudiaba hacía lo correcto y tenía trabajo para toda la vida y el cuentecito de la pensión le funcionaba a la mayoría de la gente entonces tú sabías que una vez estabas en posición te quedabas ahí y te quedabas de por vida ahora ni siquiera puedes entrar porque además nosotros vivimos más y no queremos soltar las chafainas los más viejos ¿eh? y se está empezando a generar un poco de malestar entonces esto es lo que está creando la oportunidad es para decir ¿y por qué estamos donde estamos? ¿y será que lo que suponíamos que era no era? ¿eh? y empezar a considerar la posibilidad de alternativas ¿eh? que puede que no exista ¿pero demográficamente cuántas personas están pensando eso? ¿ese si es el 99% de la población o los 99% de los desempleados de Nueva York que estaban ahí peleando? no sabemos ¿por qué? eso no sabemos pero no estaba todo el 99% de la población nosotros estaban en las oficinas clavados ¿eh? usted también está clavado no sé no sé no sé no sé pero tumbaron 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 señor 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 me llamo Alejandro me llamo Alejandro ¿cómo te llamas tú? vale, vale 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 vale, está bien nosotros somos los privilegiados entonces fácil para nosotros pero otra vez no sé estoy tratando de promover mire estamos jodidos el precio del dólar aumenta y se mea el país que 3 mil no tenemos control sobre nuestra propia economía un país soberano ¿qué soberano? Google tiene más poder que Colombia ¿eh? ahí está entonces ¿cuál es la qué importancia tiene la noción de país? las naciones comenzaron el tratado de Westfalia cuando se desmantelaron los imperios europeos tuvo un valor por un periodo pero ahora hablar de Colombia y ahora peleando con Venezuela Colombia para fines prácticos tiene el único valor controlar las contribuciones de impuestos de sus ciudadanos de resto ¿eh? porque la gente no quiere emigrar para aquí en grandes cantidades tampoco entonces no hay que proteger mucho la gente quiere largarse en su mayoría yo recibo 20 o 30 mensajes a la semana diciéndome ¿cómo nos vamos para Canadá? le digo no se vengan a menos que tengan trabajo ¿eh? por eso imagínese eso si no tiene trabajo entonces para que vaya y el que está en los miedos precisamente ¿eh? ¿y por qué no tiene trabajo allá? es la pregunta ¿eh? ¿por qué están migrando toda esa gente de África para Europa ahora? ¿por qué? el día que por ejemplo hay una foto ahorita que dice mira que yo era americano ya no se acudió en una balsa como hay cubanos desesperados sin permítanos llegar a ese sueño ¿a qué sueño? se les volvió una pesadilla a la mayoría exactamente ¿ve? entonces el sueño en este momento nos estamos despertando del sueño ¿ve lo que estoy diciendo? que somos muy privilegiados para mí sería muy fácil pararme aquí y contarles lo maravilloso que es la vida soy el número uno del mundo en mi área generé 200 millones de dólares en 10 años en mi centro de innovación en Toronto tengo 7 empresas una mujer que parece que me quiere todavía dos hijas espectaculares para mí sería maravilloso echarles mierda a ustedes de lo maravilloso que es la vida uno de 5 canadienses que ¿ve? más prominentes nuevos inmigrantes del país ¿qué quiere que te cuente la fabulita esa? te la cuento si no estoy aquí va a decir mire soy privilegiado tremendamente privilegiado ¿eh? y desde esa posición de privilegio estoy creando un entorno en donde le estoy presentando cosas de una forma un poco diferente a la que usualmente la tiene ¿eh? y tengamos una conversación no hay respuesta y si tuviéramos respuesta privilegio que tengo yo viví 8 años en un hotel de 5 estrellas en el centro de Toronto dos pisos tres habitaciones 104 empleados no es mi nómina voy a hablar de privilegio que la pase bien soy feliz tengo más de lo que me merezco Oxford el científico mayor impacto en la historia de Colombia en todas las áreas ¿eh? cuando escogieron 5 canadienses inmigrantes que han tenido mayor impacto del país me escogieron ¿eh? ¿qué estamos hablando? ¿quieres que te cuente eso? maravilloso ¿y qué formulita va? ¿eh? esto aquí tiene otro objetivo aunque somos los privilegiados tenemos que estar pensando en estas cosas para seguir protegiendo nuestro privilegio aun si es por egoísmo pues si nos tapamos los ojos nos pasa lo que a Luis XV Luis XIV nos guillotinan mira Hosni Mubarak en Egipto que se sentía absolutamente invulnerable privilegiado María Antonieta denle torta a los pobres guillotinada aunque sea por egoísmo para él me vola a lo que estoy diciendo estamos en una era de cambio o un cambio de era yo creo que estamos en una era en un cambio de era y en un espectro de posibilidades y en un espectro este es un espectro de luz vamos a hablar de qué tipo de mundo en qué tipo de mundo queremos que somos el poder nosotros limitados pero somos el poder no mucha gente se puede sentar en IAFIT un jueves por la tarde y ni siquiera ver el partido excepto por los 3 o 4 que vinieron ahí atrás este es un grupo ultra recontraselecto porque les tocaba o porque les dio la gana no sé pero es un grupo autoseleccionado no tengo que hablarle a ustedes yo estoy aquí por un evento del que vine por la mañana y Luis H. Berrío que tomó este curso que no está aquí está en Urabá me dijo por favor ven y háblale a mi clase y aquí estoy y no está él entonces vamos a pensar en posibilidades quiero invitarlos a soñar un poquito no está afianzado ahí a lo que es es un espectro y hay grupos muy serios muy serios muy serios que dicen que estamos viendo el apocalipsis y hay otro grupo que dice que estamos simplemente viviendo la fase de transición a los pos humanos pero voy a describir un poquito estas dos posiciones extremas esto es hacia donde podemos ir los apocalípticos dicen lo que llamamos progreso es una trampa sin salida estamos destruyendo el ambiente y nos vamos a freír mucha gente dice que ya pasamos la línea no retorno si ahora pagamos todas las máquinas que están consumiendo hidrocarburos ya el daño está hecho porque el nivel de CO2 en la atmósfera ya pasó hace rato lo que debería tener que la enfermedad es crónica el envejecimiento nos va ya la obesidad todos esos problemas los conflictos armados el mundo se está polarizando en Colombia que Santos y que Uribe ahora que los venezolanos y los colombianos en Estados Unidos los republicanos y los demócratas estamos polarizándonos 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 entonces dice esta gente nuestros hijos no van a ver a sus nietos para el fin del siglo XXI vamos a ser un grupito de personas ahí viviendo como vivíamos hace 10.000 años y esta gente es absolutamente brillante y le ha dedicado su vida a generar evidencia al respecto y dice somos una especie autodestructiva y ya nuestra capacidad de hacernos daño a nosotros mismos ha pasado la línea y es irreversible los transhumanistas dicen todos esos problemas son ridículos hay mil millones de personas con hambre pues tenemos suficiente hay que optimizar la cadena de distribución para que la gente tenga la comida que necesita que somos viejos nos reemplazamos los órganos entonces llaman a esto la era green genómica robótica informática y nanotecnológica estas son las cuatro áreas que están consumiendo la mayor parte más del 85% recursos de investigación e innovación del mundo genómica robótica informática y nanotecnológica genómica cambiar nuestros genes entonces se te daña el riñón te usa una célula madre y te crea un riñón para ti entonces no se preocupen porque es que ahora vamos a vivir para siempre entonces en el año 2045 como verán se están metiendo billones de dólares y la gente más rica del mundo le está poniendo esto porque cuando se paran a mear y la próstata dice mis billones no me están ayudando para esto ¿eh? que son en su mayoría hombres viejos las personas más ricas del mundo que saben que el símbolo no les va a resolver el problema entonces se está metiendo dinero como ustedes no se imaginan dice para el año 2045 cada año cronológico vamos a ganar más de un año en expectativa de vida y en esencia vamos a ser inmortales lo que tenemos que hacer es aguantar hasta el año 2045 y es lo que se llama la iniciativa 2045 ¿cómo? social ah dicen abajo social hasta cuando vean lo que están ¿qué? entonces dice trascenderemos nuestra forma biológica en 30 años que esta forma que tenemos nosotros no es más que una transición hacia el pos humano entonces un extremo dice estamos jodidos los otros dicen tranquilos que vamos a hacer algo distinto y esta gente dice que hay 4 fases y la tienen absolutamente planeada la primera fase van a ser capaces vamos a ser capaces de controlar computadores con nuestra mente ¿eh? y en el momento de nuestra muerte nos van a poner nuestro cerebro en un computador y vamos un robot que vamos a manejar las cosas esta es una mujer cuadripléjica no puede mover nada del cuello esto no es ciencia ficción miren esto ahí está manejando esa mano con su mente no puede mover nada pero está moviendo esa mano mecánica con la mente fase número 1 fase número 2 vamos a ser capaces de descargar nuestro cerebro en una máquina primero es que necesitamos nuestro cerebro la segunda fase es que vamos a descargar nuestro cerebro en una máquina y entonces hay mucho dinero esto lo compró Google la que viene ahora que se llama si puedo aquí está esto se llama el Atlas y esta es una versión vieja ya salió una versión nueva en junio de este año en las competencias de DARPA que es lo que financia el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se supone que estos robots están diseñados para desactivar bombas pero realmente el objetivo de este es otro y la empresa esta le pertenece a Google ahora entonces tener un cuerpo en donde nosotros tengamos la capacidad de actuar sin tener los problemas de artritis sin tener este es un robot que está haciendo algo que parecía imposible hace 15 años era adaptarse a terrenos miren eso solo ese cable que tiene atrás es para energía porque consume mucha energía entonces el principal desafío que tiene este es tener suficiente energía para operar suficiente tiempo pero miren solo entonces imagínense ahora tener la capacidad de montarle un cerebro descargar nuestra conciencia a eso miren, miren esto se consideraba ciencia ficción miren eso ¿ok? vale mucho, mucho, mucho dinero para esto ¿por qué? porque imagínense un Warren Buffett que no necesita mear ahora ¿ok? siguiente vamos a crear en la siguiente fase avatares físicos en donde esto se llaman los geminoides en donde vamos a tener dobles entonces vamos a tener la capacidad de descargar nuestra mente en dobles nuestros que podemos escoger bien sea mantenernos en una edad que nos gustaba o cambiar completamente de forma de representarnos en sociedad por ejemplo y tienen un poco de inteligencia artificial que ya estos modelos permiten interacciones relativamente sencillas con respuestas como Siri y eso o como Watson de IBM se llaman los geminoides y el cuarto la cuarta fase ya para el 2045 es que nosotros nos integremos con todo ¿ok? y seamos presencias holográficas cuando nos queramos manifestar entonces por eso esto el internet de las cosas que estamos conectando todo a internet es parte de este proceso en donde vamos a existir en forma distribuida nuestra presencia va a ser distribuida yo puedo manifestarme a través de este micrófono a través de una planta ya vamos a tener lo que se llama la singularidad y esta gente le está metiendo mucho entonces tenemos por un lado los que dicen ya está no hay nada más que hacer un extremo el otro que dice nosotros vamos a ser fósiles y en la mitad ya hay empresarios que están aprovechándose de esto ¿qué es lo que más le molesta al dueño de una fábrica a un dueño de una empresa los trabajadores ¿cierto? jajajaja claro hombre licencia de maternidad que si se me sindicalizan o no se me sindicalizan que son unos incompetentes que ojalá yo le pudiera hacer trabajo a todo el mundo ¿ves? que ya no lo hacen como antes etcétera entonces dolor de cabeza la nómina dolor de cabeza la licencia de maternidad las incapacidades el sabotaje el robo las demandas de más salario ¿eh? entonces un empresario de verdad estaría feliz como Jeff Bezos el dueño de Amazon que compró esta empresa que se llama Kiva y lo que hizo Jeff Bezos porque se le estaban quejando mucho a los trabajadores si ustedes miran esclavitud en Amazon en Amazon miren en YouTube gente ganando poquito y teniendo contratos por horas y se les desactiva la identidad la tarjeta de identidad cuando no lo necesitan y esto es manejo de personal en tiempo real por unos sueldos miserables y la gente se quejó entonces digo compramos esta empresa ¿qué hace esta empresa? robots tienen una bodega y uno hace su orden por el computador y estos robots van ¡zum! no se chocan miren ¡zum! ¿eh? trabajan 24 horas se cargan solos van a donde está en la repisa con el producto que pidió el cliente todo automático se atornillan abajo levantan levantan el estante del piso está perfectamente balanceado y se lo llevan entonces ahora más que tener 300 personas manejando la bodega tienen tres y ahora te viene el producto ordenado de cualquier parte del mundo y el trabajo que hacen los humanos es lo que no pueden hacer las máquinas ¿eh? ¿eh? entonces si nuestro trabajo es repetitivo vamos a ser reemplazados si nuestro trabajo es predecible vamos a ser reemplazados por algoritmos ¿eh? ¿por qué? porque el sistema está diseñado para optimizar para optimizar los procesos y optimizar la cantidad de dinero que genera y si ahora tienes trabajadores de estos que se cargan solos que no se quejan que trabajan 24 horas esto contra alguien ahí con una educación primaria que jode y que ¿eh? y que se emborracha y que llega a hacer cosas y no hace las cosas correctamente y tal pues la la pelea es de toche con papaya ahí va ahí va ahí va ahí vamos ahí vamos ahí vamos eso es precisamente lo que está generando las preguntas interesantes entonces hay un libro que se llama The Race of the Robots precioso el libro de un autor Ford ¿eh? este personaje sugiere porque analiza todo esto es precioso el libro y dice al final que tal vez lo que nos toque hacer es garantizar un ingreso mínimo para todas las personas para satisfacer sus necesidades básicas y luego ¿eh? permitir que unos ganen mucho más que otros pero garantizarle que no haya personas que se mueran de hambre porque fueron reemplazadas por computadores ¿eh? y entonces ahí presenta un modelito interesante que valdría la pena tener en cuenta ¿eh? pero no sabemos el hecho es que esto para esto no estamos preparados para esto no estamos preparados entonces tenemos que para un momento decir ¿qué vamos a hacer? ¿eh? ¿qué vamos a hacer? con la impresión de tres dimensiones los gringos lo que están tratando de hacer es volver a traer la manufactura a los Estados Unidos y producir lo que tú necesitas en tu casa o en una impresora de tres dimensiones en la esquina y clavarse a los chinos y a nosotros ¿eh? ya la bandeja paisa es bandeja gringa porque es más fácil comprar los fríjoles el maíz y el arroz y el cerdo los gringos que el nuestro y pensamos que el tratado de libre comercio no iba a ser bien ya la bandeja gringa ¿eh? y allá subsidian a sus agricultores y a sus ganaderos ¿eh? y aquí no hay forma de competir ¿eh? y todo mecanizado menos del 1% de la población americana trabaja en la tierra y con eso es suficiente para alimentar a todos los gringos y competir con nosotros ¿eh? entonces tenemos que pensar este tipo de cosas nosotros y somos nosotros si no lo pensamos nosotros ¿quién? ¿vale? yo soy de 6.40 ah no me digas no me asustes y tengo que salir a las 7 ok ok perfecto gracias 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 dime ¿tú estás disfrutando Sasha? sí ok ¿valió la pena? ok todo esto es un sistema es decir eso tiene entradas tiene salidas si un sistema como este se evoluciona tanto pues que la mano de obra no es requerida entonces el sistema igual colapsa porque no va a haber quien compra claro y el dinero va a perder valor también se termina colapsando por su propia evolución precisamente entonces uno de los riesgos grandes y por eso hay gente pensando muy seriamente en esto los que están en poder están pensando cómo mantener el poder y lo que les preocupa es que si ahora 50 personas tienen más dinero que el 99% no va a haber gente con la capacidad de comprar para mantenerlos ahí si las máquinas están haciendo el trabajo de las personas no va a haber producción y se van a fregar entonces esto está como les decía aún si es por motivos egoístas está generando una conversación muy seria ahora lo peor que podemos hacer es no pensar en esto y no hacer algo al respecto esa es la peor decisión y lo que estoy tratando de hacer aquí es estimular es decir miren pendientes de esto porque el tsunami ya está en acción ya el agua se recogió no sé si ustedes saben un terremoto en el mar y el agua de la playa se va hacia adentro y lo último que queremos decir ay mira las caracuchitas que rico voy a coger pescado aquí porque la ola se nos viene entonces lo que estoy diciendo es que ya el terremoto ocurrió ya el agua se retrajo ¿cómo nos preparamos para minimizar el impacto? de esta ola de cambio que se nos viene encima y es una ola de cambio que está siendo generada estimulada nutrida por grupos con mucho más poder que cualquiera el que encuentren aquí ¿eh? y si no pensamos nosotros en las universidades los privilegiados muy cuidadosamente en esto somos irresponsables y nos pasan facturas nuestros hijos o nuestros nietos o nuestras hijas o nuestras nietas ¿eh? entonces quizá podamos crear alternativas más humanas porque lo que me preocupa de esto es que aquí van a quedar muy pocos humanos y aquí ya no vamos a ser humanos ¿eh? ese es el riesgo más grande de esta de este espectro de los extremos entonces ¿qué tal si creáramos opciones intermedias? ¿eh? ¿y cómo querríamos que se viera esto? ¿tú querías preguntarme hace rato? ok ok perfecto ok y aquí es donde viene lo de la vida emocional de las organizaciones porque está hablando de eso en este momento somos grupos enfermos ¿eh? deprimidos la gente está realmente atrapada excepto por muy poquitos sitios de trabajo y entonces hay mucha mucha evidencia acumulada de que nosotros sentimos en grupo también ¿qué tipo de emociones queremos sentir dentro de nuestras empresas? ¿qué es lo no negociable? en el sitio donde pasamos casi todo nuestro tiempo y tendremos la capacidad nosotros de modificar las condiciones para sentir lo que queremos sentir casi todo el tiempo si no todo el tiempo esa es la oportunidad que tenemos ahora ¿eh? entonces empiezan ya artículos hasta en Colombia a hablar del salario emocional ¿eh? porque el dinero es uno de los símbolos de la riqueza pero el tiempo también muchos miembros de mi equipo tienen flexibilidad escogen cuando llegan el trabajo hay que hacerlo pero escogen cuando llegan ¿por qué tiene que comenzar todo el mundo a trabajar a las 9 de la mañana en Bogotá? que locura o a las 8 mire el tráfico tan bárbaro la productividad perdida porque todo el mundo tiene que comenzar ¿por qué? porque los los jefes tienen que ver los culos en la silla así es ¿eh? entonces estamos empezando a hablar de la ciencia detrás de la felicidad y empieza y esto también tiene mucho que ver con egoísmo fíjense en Gran Bretaña se está hablando del índice de felicidad y en Francia y en Estados Unidos ¿por qué? porque ya sabemos que el dinero como la principal divisa no está satisfaciendo a la gente ¿eh? entonces ¿cómo podemos balancear la incomodidad que está generando la insatisfacción financiera con otras con otras con otras unidades de valor entonces ¿qué tal la empresa saludable y felice? y que el objetivo de la empresa sea que las personas sean lo más saludables y más felices posibles y ya hay evidencia si ustedes miran los mejores sitios para trabajar en una organización se llama así muestran que si los niveles de felicidad los trabajadores aumentan la productividad aumenta pero muchísimo la mayoría de los programas de bienestar corporativo que hay en este momento lo que hacen es tratar de que la gente se sienta menos miserable entonces masajes y programas para que dejen de fumar y cosas de estrés pero no se van a la raíz de los problemas sino a los síntomas y no están funcionando las que entienden que los síntomas son la manifestación de algo de base y que lo que hay que atacar es lo de base a eso le está yendo mejor y entonces aquí es donde yo quiero compartir con ustedes varias experiencias y cuando mi amigo me llamó diciendo que su empresa estaba cometiendo suicidio que tenía miedo que su empresa se autodestruyera le dije tráeme a tu ejecutivo vamos a hablar con ellos y luego déjame hablar con mi equipo con un grupo escogido al azar para tratar de sentir lo que están sintiendo es lo que se llama compasión compasión es sentir el sufrimiento ajeno eso es lo que significa compasión y empezamos a tener sesiones y esos colores que ven ahí lo que refleja es que teníamos distintos grupos y este era el miedo por ejemplo todos los grupos tenían color miedo desconfianza hubo un grupo que decía mentira 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 ¿cuál es tu principal causa de frustración? la mentira pero decían todos los grupos mentira mentira todo el mundo diciéndose mentira distintas divisiones compitiendo unas con las otras comiéndose las unas a las otras entonces fui a mi amigo y le dije esta es la situación tu empresa se está haciendo daño como las personas que se automutilan y me dice si yo lo sabía pero no sabía que era tan serio y que debo hacer y le dije yo no tengo ni idea yo nunca he visto esto en una empresa de 40 mil personas y me dice bueno ¿y qué haces tú con un paciente con quien no sabes qué hacer? es cosa que vaina más interesante y yo le dije yo apuesto al amor y me dice este ingeniero al amor joda que marica me dijo así básicamente si al amor ¿y qué significa eso? le digo ¿por qué creaste tu empresa? porque amo crear ah ah I love to create me dijo ah ¿qué qué? ¿qué dijiste? I love to create me dice shit en inglés yo creé esta empresa como un acto de amor mierda y el tipo qué choque y para mí también le dije ok ¿qué pasaría si usamos el poder del amor? ¿qué es lo que yo hago con personas que se están muriendo y las familias? le pregunto a las personas ¿qué es lo que más amas en la vida? ¿qué es lo que más feliz te hace? y eso es lo que hay que proteger a toda costa y vamos a apelar al amor que se sienten unos por otros para salir de este atolladero y que la persona tenga la capacidad de morir saludable y feliz eso es lo que yo hago en la mayoría de los casos entonces hicimos visible lo invisible y la gente no estaba sola la empresa en general estaba sintiendo básicamente lo mismo independientemente de las divisiones en que saquemos la gente ¿eh? entonces me dice este hombre bueno ¿y qué haces? ¿cómo así lo del amor? le digo pues yo le pido a la gente que pare un momento que le hunda el botón de pausa a la vida y que pare un poquito ¿eh? y que reflexione sobre cuál es su fuente más importante de amor porque eso es lo que hay que proteger a toda costa pero somos 40.000 le digo ¿qué tal parar a 40.000 personas? media hora en 80 países me dijo me dijo no sé perderé media hora pero ya hemos tratado todo y hemos traído a todos los consultores que podíamos pensar a todas estas empresas de bienestar y nada no funciona los números el edicta va para abajo ¿eh? pues entonces paremos ¿eh? después de que terminamos el proceso bueno durante el proceso se ensamblaron grupos y tal y empezaron a mejorarle los números de edicta porque teníamos zap y tal y estábamos monitorizándolo todo y los números mejorando mejorando cuando terminamos el proceso al año siguiente fue el mejor año en 35 de su historia y esa vaina me cambió la vida me cambió la vida y por eso quiero compartir algunas de estas experiencias con ustedes y esto me lo presentó un amigo colombiano que se llama Rubén Minsky a quien van a conocer ustedes un segundo hay un argentino americano que escribió un libro de la empresa consciente y le digo ¿qué? la empresa consciente ¿eh? cómo construir valor a través de los valores Freddy Kaufman argentino, judío, americano miren lo que dice este hombre el objetivo supremo de la vida humana es la felicidad los líderes conscientes hacen negocios para vivir felices no viven para hacer negocios miren que cosa más interesante si la gente no es feliz en su trabajo no se comprometerán con la empresa renunciarán emocionalmente es fundamental promover alineamiento máximo entre el comportamiento y los valores a todo nivel y es esencial que los líderes o las líderes puedan desaprender para alejarse de lo que los hizo exitosos en ese momento hay otro libro que se llama lo que te trajo aquí no te va a llevar allá lo único bueno de ese libro es el título entonces tenemos que desaprender porque si queremos mantener nuestro estatus actual o lograr una meta en este mundo nos toca desmontar muchas cosas que consideramos sagradas y entonces este hombre que les mencionaba mi amigo el que me llamó el suicidio pues le paramos la cosa paramos 40 mil personas en 80 países media hora a que reflexionaran sobre por qué estaban ahí en la empresa qué es lo que más querían de la empresa y qué es lo que más amaban en sus vidas y creamos equipos dijimos cómo vamos a protegernos ahora porque lo segundo que yo hago es que yo le digo a la gente póngase la máscara de oxígeno a usted yo me estoy muriendo tengo cáncer pero mis hijos que no sé qué y no sé qué sin energía le digo no aguántate tú tienes que amarte a ti primero para poder amar a los demás no es que Dios le digo mira la Biblia lo dice ama a tu prójimo como te amas a ti mismo cómo puedes amar al prójimo mucho si no te amas mucho se nos olvida esa segunda parte y eso es lo que llamo yo la máscara de oxígeno cuando uno está en un avión le dice si se descomprime esta vaina van a caer máscaras de oxígeno coja la suya y póngasela sobre la nariz y la boca y respiren normalmente póngase su máscara primero y eso fue lo que hicimos en esta empresa de 40 mil empleados qué significa ponerte la máscara de oxígeno dónde tienes que protegerte para recuperar la energía fue fascinante 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 contaré otras aventuras si no estoy grabado porque tengo estoy bloqueado por acuerdos de confidencialidad pero Rubén Minsky un empresario barranquillero me permitió que compartiera la experiencia que tuvimos con su empresa con ustedes este hombre creó una empresa está en Barranquilla 30 la fundó él él es el presidente es la empresa farmacéutica más prescrita del país le gana Pfizer que es la más grande del mundo prescribe a esta gente más que Pfizer en Colombia en Barranquilla presente en más de 30 países y líder mundial en cápsulas blandas si ustedes comen toman Advil eso se hace en Barranquilla ¿cómo? también con vitaminas y tal esos son ellos en Barranquilla entonces este hombre me dijo Alex hombre me gustaría que nos acompañara le digo ¿qué es lo que más feliz te hace a ti? soñar y hacer y ese es el lema de la empresa lo soñamos lo hacemos y quiero que la gente aquí sueñe más y haga más mierda cosa más interesante le dije ok echémosle creamos eventos con gente clave y tratamos de crear una pandemia de la capacidad de soñar y la capacidad de hacer en la empresa creamos eventos movilizamos el conocimiento el talento más importante de la empresa recuerden lo que es riqueza conocimiento energía y materia prima y empezamos a hacer algo que los astrónomos llaman sisigia la sisigia es el alineamiento alinear lo que uno siente con lo que uno piensa lo que uno dice y lo que uno hace ¿cómo podemos alinear al máximo a cada persona en la empresa para que piensen digan y hagan algo que es coherente con lo que sienten en positivo con respecto a la empresa y sus propias vidas y empezamos a alinear los valores de la empresa con esto identificamos la fuente de energía humana más grande escogimos primero mil personas 601 mujeres 434 hombres en Colombia le dijimos ¿cuál es tu verbo? ¿qué es lo que más feliz te hace? ¿cuál es tu verbo? enseñar aprender te diste a aprender ese es tu verbo aprender ¿cuál es tu verbo? hacer felices a los otros el mío es preguntar ¿cuál es tu verbo? dormir entonces no está bien estuvo bien que te durmieron te voy a joder más la vida 104 verbos fueron elegidos por dos o más participantes y empezamos a crear un mapa emocional de la empresa miren esto servir fue el más alto de todos qué maravilla para una empresa saber que el superpoder más reconocido anónimo de los trabajadores era servir amar el segundo y ya está tercero colaborar soñar crecer aprender reír perseverar ayudar trabajar creamos un mapa emocional de la empresa y esta información se la dimos a cada líder de cada equipo para que supiera qué tenía su equipo para trabajar con la abundancia de energía generado por lo que le hace feliz a la gente y esto es un ejemplo colombiano esto no es ciencia ficción esto no es en Canadá en Estados Unidos en Colombia y miren esto empezamos a hacer análisis de género el verbo amar fue el que tenía más diferencia de género 50 mujeres 11 hombres miren esto tolerar solo las mujeres actuar son los hombres el verbo con más ocurrencia es un solo género fantástico esto que estamos haciendo visible lo invisible miren el poder de las emociones para una organización tan grande servir fue elegido por igual que machera porque ahora entonces yo tengo un equipo a ti te gusta servir a ti te gusta escribir a ti te gusta conectar a ti te gusta colaborar ajá este proyecto este problema requiere colaboradores tengo tres personas a las que más lo que más feliz las hace es colaborar allá van y el otro equipo con el que tiene que colaborar designan las personas que también quieren colaborar para trabajar con los otros colaboradores y súbitamente tenemos seis personas de dos equipos que no estaban colaborando que son las que les gusta colaborar y su misión es saber cómo estas dos divisiones de la empresa pueden colaborar mejor haciendo a la gente feliz y no requiere más plata entonces tú te sientes valorado y entendido y nutrido y entonces desarrollamos complicidad y organizamos actividades de la gente con entornos muy familiares empieza a conocerse la una o la otra en una forma totalmente distinta al número al código no sé qué de la empresa y tenemos el mismo problema dos divisiones distintas cómo vamos a ayudarnos los unos a los otros y empezamos a crear un organismo vibrante basado en lo que hace vibrar a cada una de las células que es una persona por órganos que son las divisiones y ya esta gente tuvo también el mejor año de su historia hasta el punto que dijeron ahora queremos innovar y creamos otro evento con un agente de innovación para la siguiente década basada en lo que hace feliz a cada persona usando la abundancia de emociones positivas que tiene y ha sido una experiencia más maravillosa le voy a mostrar otra experiencia muy rápidamente donde me permitieron compartirla con ustedes mi hija menor con su novio se llama también ella dijo yo no quiero ser empleada ok ¿qué vas a hacer? emprendedora ¿qué es lo que más feliz te hace? escoger y el novio facilitar ok vale esos son sus verbos sus superpoderes ¿cómo podemos crear una empresa que les dé felicidad y libertad basado en lo que más les gusta hacer? y miren en mi caso ¿qué es lo que más me gusta hacer? preguntar ¿por qué me pagan por preguntar? lo que más feliz me hace no saber mi superpoder es preguntar mientras digo no sé me pagan más y me dan más premios todos esos premios pues decir no sé aquí me iban a matar por preguntas conflictivo me llamaban allá me dicen innovador disque genio por no saber su problema pero miren facilitar es escoger estos dos crearon una empresa que se llama Pansuk inspirada por los fenicios Pansuk significa global submercado un mercado global y lo que hacen es identificar el valor más importante para nosotros en nuestra familia es la libertad por eso vendimos nuestra casa y lo regalamos todo entonces tienen una multinacional enfocada en la libertad y la libertad de dos grupos tienen un grupo que son los que producen innovaciones tangibles pero no tienen capacidad de multinacionalizarlas y tienen una red en 60 países de jóvenes que no quieren estar empleados que abren mercados grandes y tienen una plataforma que conecta a los que hacen los makers con los que facilitan los enablers y ellos cogen porciones de las transacciones invertimos en productos que prometen que nos hacen propuestas de productos interesantes y estos productos tienen que contribuir al florecimiento humano y a la sostenibilidad del planeta y usamos las 9 dimensiones del florecimiento humano y los 36 indicadores que aplicamos en nuestra propia vida y ahora están viviendo en Costa del Sol cerca de Sevilla en tremendo apartamento sin ser empleados de nadie ayudando a otros generar riqueza mientras ellos generan riqueza para ellos establecimos alianzas con la red de emprendimientos juveniles más grande del mundo que se llama Kairos estuvimos en el New York Stock Exchange en la Bolsa de Nueva York ahí con la ¡BOOM! con este grupo de jóvenes emprendedores entonces esto no es ciencia ficción siendo coherentes alineando lo que sentimos con lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos entonces quiero prácticamente terminar con esto ¿cuál es la pregunta? nosotros usualmente estamos buscando la respuesta yo usualmente estoy buscando la pregunta ¿cuál es la pregunta? de cada una de nosotras ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? y mientras más incómodo nos haga sentir mejor y traigo a Einstein porque aparentemente dijo esto si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ello porque en este caso nuestra vida depende de eso dijo invertiría 55 minutos en definir la pregunta correcta ya que una vez que la encuentre puedo resolver cualquier problema en 5 minutos hay que ser urgentemente pacientes estamos hablando de nuestras vidas y las vidas de muchas personas entonces quiero terminar con un par de preguntas y esta la encontré en una exhibición de arte en Sevilla de un amigo mío Paco Pérez Valencia él es el rector de la Universidad Emocional y es pintor hombre fantástico las empresas lo están contratando con una frecuencia tremenda y tenía sus notas que fue la exhibición de arte y en una vida decía ¿qué haría si no tuvieras miedo? ¿qué haría si no tuvieras miedo? ¿qué haría si no tuvieras miedo? y entonces ¿qué es el miedo? el miedo es el antónimo del amor y esta es una una pequeña historia que Anthony de Mello escribió y que se encontró después de muerto otro jesuita conversaciones entre discípulos y maestros de distintas religiones budistas musulmanas y tal por eso la iglesia no le permitió publicar esto mientras estaba vivo decía ¿qué es el amor? preguntó el discípulo la ausencia total de miedo dijo el maestro y entonces dice el discípulo ¿y qué es lo que más tenemos miedo maestro? dice el maestro al amor entonces así como pasó al amigo este que la empresa estaba autodestruyendo y y que dijo ¿qué hacemos? no tengo ni idea pues ¿qué haces cuando no tienes ni idea? digo yo apuesto al amor creo que nos llegó el momento de apostarle al amor el amor primero por nosotras mismas que si no nos amamos incondicionalmente intensamente a nosotras mismas es imposible amar a los demás y una vez identifiquemos cuál es nuestra fuente de amor más importante a nivel individual y a nivel colectivo este es el objetivo dejar que la belleza de lo que amamos guíe todo lo que hagamos ¿eh? y tal vez tal vez seremos capaces de encontrar la alternativa que parece tan tan poco clara en este momento pero que tenemos la responsabilidad de encontrar que si no nosotros como alguien decía ¿quién? y si no ahora ¿cuándo? y si no aquí ¿dónde? muchas gracias por la conversación muchas gracias a ustedes por su presencia antes de la charla hablamos como de las expectativas y yo le dije que sí que debería como apuntar bien y buscar como un poquito despertar como vea el mundo distinto preguntamos lo que estamos haciendo motivando a ese perro sí a los estudiantes y bueno yo creo que les gustó estamos pensando un poquito también agregando un poquito esto me da ese pensamiento en el MBA bueno y que no se van ¿sí? de la maestría no, quédense quédense esto es una oportunidad maravillosa de transformación y de desarrollo personal y profesional muchísimas gracias y para audiencias futuras en otro sitio en otro momento espero que esto sea de valor aun cuando sea solamente por el factor de entretenimiento y de nuevo gracias por ser tan buena audiencia es un placer y un honor estar aquí con ustedes que sean muy felices chau chau ¡Gracias!